Servicios como atención en urgencias, consulta externa, citas médicas, exámenes diagnósticos, formulación de medicamentos, entre otros, tendrán un aumento del 5.9%. Este aumento será tanto para el régimen subsidiado como contributivo. El ajuste de salario mínimo trae consigo el aumento a copagos y cuotas moderadoras de la EPS en el sistema de salud. Estas cuotas moderadoras de EPS quedarían así para este 2018. Categoría A, y que ganan menos de dos salarios mínimos, pagarán una cuota de 3.000 pesos. Categoría B, y que ganan entre dos y cinco salarios mínimos, 12.000 pesos. Categoría C, quienes ganan más de cinco salarios mínimos, pagarán 31.600 pesos. Es importante tener en cuenta que las condiciones de excepción que hoy existen, tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado, se mantienen. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que se está ajustando es el valor del aporte que tenemos que hacer las personas que estamos afiliadas al régimen subsidiado, o están afiliadas al régimen subsidiado y las del régimen contributivo. Los copagos que cancelan quienes pertenecen al régimen subsidiado también fueron ajustados. A pesar de que nosotros como país tengamos atado el crecimiento de las cuotas moderadoras y copagos al crecimiento del salario mínimo, es importante anotar que Colombia es uno de los países que tiene menor gasto de bolsillo en el mundo, que eso es más o menos el 14% del gasto total. La EPS Medimas, a través de este comunicado, destacó cómo será el pago de sus usuarios y a qué servicios. La cuota moderadora la pagarán en efectivo los usuarios cotizantes o beneficiarios para los siguientes servicios. Tenga en cuenta que habitantes de calle y comunidad indígena no deberán pagar copago, así como tampoco la atención prenatal, atención en el primer año de vida y atención en el parto. Mónica Basto, Noticias Caracol.